Por volverme a buscar, por andarte en los puntos, de seguirte en serena Tal parece que yo, te hice falta de más, por lo que este fue Con toda la vida, de repente te da, por volverme a ser feliz Se necesita en verdad, sabe hacerte feliz, pero se temió que aguacharme de aquí A yo quede igual de ti Y hubo alguien, que se encargó de darme todo, que habrá mal Se moriría por llenarme, 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 y para